Estamos fiscalizando algunos lugares de entretención como cine y este lugar de juegos en distintos espacios de la comuna de Rancagua y así también lo vamos a intencionar en la región para dar garantías a las personas en el contexto de las vacaciones de invierno para que los niños se cuiden estamos además invitando al uso de mascarillas en aquellos lugares donde tenemos aglomeración recordándole también a las personas de que deben contar con su vacunación vigente para que efectivamente las vacaciones impacten favorablemente respecto a lo que es circulación viral. Hemos tenido como buena noticia la baja de la circulación de virus respiratorio sincicial pero para que esto se mantenga así debemos aplicar medidas básicas de cuidado que tienen que ver con uso de mascarilla en lugares donde hay alta aglomeración de público, lavado de manos, ventilación de los espacios, evitar estar demasiado próximos de personas. Si nosotros estamos sintomáticos respiratorios también recordar usar la mascarilla así que vamos a seguir en esta línea trabajando para corroborar que las condiciones sean las óptimas para el cuidado de la salud de las personas.